¿Qué es el diseño higiénico de los equipos e instalaciones que utilizamos en su elaboración? Uno de los aspectos clave para garantizar la inocuidad de los alimentos es el diseño higiénico de los equipos e instalaciones que utilizamos en su elaboración. ¿Qué es o qué entendemos por un diseño higiénico? ¿Qué materiales debemos elegir? ¿Cómo debemos resolver una soldadura para que sea fácilmente limpiable? Las industrias alimentarias y los fabricantes de equipo cada vez son más conscientes de ello y una prueba es el crecimiento que está experimentando la organización internacional de referencia en esta materia que es EHDG. En esta sexta edición del curso de diseño higiénico intentaremos dar respuesta a esta y a otras muchas cuestiones relacionadas con el diseño higiénico. Es el único curso que en España está disponible, autorizado y homologado por EHDG. Es un curso que además de plantear todos los conocimientos necesarios desde el punto de vista teórico y técnico en cuanto a requisitos de diseño higiénico de equipos e instalaciones, se complementa con ejercicios prácticos. Estos ejercicios prácticos a nivel individual y a nivel de grupo se someten a evaluación diferentes equipos con diseño adecuado y con diseño menos adecuado para ir afianzando los conocimientos teóricos. Este curso está dirigido tanto a personal de departamentos de ingeniería como personal de departamento de calidad de la industria alimentaria, así como departamentos de diseño de empresas fabricantes de equipos. Es una muy buena oportunidad para afianzar vuestros conocimientos en diseño higiénico y así incorporarlos en vuestra actividad profesional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!